El otro día hemos reaccionado a la última final de Champions que jugó el Real Madrid, que fue justamente contra el Liverpool, aquella que ganó 1 a 0 con el de Vinicius Juniors y con la actuación individual estelar de Thibaut Courtois. Ahora, en modo previa de la próxima final de Champions que se viene, el 1 de junio de 2024, vamos a reaccionar y vamos a recordar la última final de UEFA Champions League del Borussia Dortmund, que también fue un Wembley que estuvo muy cerca de repetirse en esta edición. Fue la del año 2013 y yo creo que fue una final que tuvo de todo, literalmente de todo. Muchas jugadas claras, grandes equipos de ambos lados, así que creo que es un buen momento para traerles esta final, señoras y señores. Bayern Múnich vs Borussia Dortmund. Antes de ver la final, quiero ver el camino de ambos equipos. Me dan que en esta chat vemos el camino y pasamos a la final. El Borussia Dortmund compartió grupo con Real Madrid, Ajax y Manchester City. ¡Pará, boludo! ¿Qué? Amigo, por eso está bueno mirar esto, porque yo no lo recordaba. Y clasificó con 14 puntos. Se clasificó invicto. Mientras que el Bayern Múnich le tocó el Valencia, el Bate Borisov y el Lille. Y se clasificó con 13 puntos, haciendo los mismos puntos que el Valencia. Seguimos a los mano a mano. El Borussia Dortmund en octavos eliminó al Chad Tardone ganándole 5-2 el global. En cuartos eliminó al Málaga ganándole 3-2 el global. ¿Se acuerdan de este partido, Chad? El partido polémico. Que el Borussia Dortmund lo gana con un gol al último minuto, que estaban offside dos veces, creo, en la misma jugada. Sí, el gol de Santana creo que fue. Fue bastante polémico. Lo he recordado porque fue muy polémico. Ese Málaga estaba muy bien. El Euromálaga de Isco. Después, el Borussia Dortmund eliminó en sede final al Real Madrid. 4-3 el global. Y la final, como todos sabemos, la pierde con el Bayern Múnich. Mientras que el Bayern Múnich, en octavo de final de la Champions, jugó contra el Arsenal, donde le ganó 3-1 la ida en cancha del Arsenal. Y la vuelta en Allianz Arena la perdió 2-0. Y pasó por el gol de visitante. Así como están escuchando. Cuarto de final con la Juventus, 4-0 el global. Semifinal con el Barcelona, 7-0 el global. Y la final con el Borussia Dortmund, que la gana justamente 2-1. Tanto el Bayern como el Borussia se cargaron al Madrid y al Barcelona, la verdad. En esa época el Barcelona venía de ganar varias Champions y varias ligas españolas. Ahora sí, vamos a ver, muchachos, este partido que fue una excelente final. Aparte, como dije, en Wembley, al igual que este año. Jürgen Klopp, qué hombre. El equipo del Borussia Dortmund, muchachos. Wendy Peller en el arco. Pisek, el lateral derecho. Sumotich, Hummels, la dupla central, que Hummels estará presente también el 1 de junio. Ismelser, Blasikowski, Bender, Marco Reus, Gundogan, Grosskreutz y Robert Lewandowski, el número 9. Entrenador, Jürgen Klopp. Gran equipo, gran equipo. El Bayern Múnich fue con Neuer en el arco. Lamb, Boateng, Dante y David Alaba. Robben, Javi Martínez, Müller, Josteider, Ribery y Mario Mandzukic, el delantero centro. Entrenador, Heimkes. Uff. Arranca la final, muchachos. Arranca la final de la UEFA Champions League junto a Mario Kim. Royce, el cintro, lo detiene, Lewandowski, gira. Uff, 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 uff. Qué animal Lewandowski. Le tiró con un peluche. Bueno, esta también es una de las imágenes que recorrió todo el mundo. ¿Qué opinan la gente del chat de esto? El contexto que les puedo dar es que Mario Goste jugó toda la temporada en el Borussia Dortmund. Uno de los mejores jugadores junto a Marco Reus y Robben, Wandowski. Y previo a la final ya avisó y ya había firmado su ida al Bayern Múnich. Y no jugó a la final por una supuesta lesión. Que creo que la lesión era verdad igual, pero bueno. No jugó a la final por lesión y el chabón ya estaba confirmado, vendido al Bayern Múnich. No digo que esté mal que se vaya al Bayern, porque se fue Heumann, se fue Wandowski. Pero antes de la final, amigo. Y después, Wandowski y Noyder ganaron un certete juntos. Amigo. El mejor arquero de la historia. Y sí. Qué nivel de los arqueros en estas finales, porque Wendowski y Feller más adelante van a ver que atajó bastante también. La velocidad en la transición. Defender, eh. Grosskratz adentro, Bender de nuevo. Bender abajo. No hay las mejores jugadas. Digo, sin volar y sin ataca al mismo tiempo. Y eso. Un poquito de coraje lo he hecho. Era roja esto, no me acordaba esto. Qué buen delantero, Mario. Ay, 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 ay. Qué gol que te comiste, Rubén querido. ¡Wendy y Feller! No, amigos. Qué nivel de los arqueros. Por favor. No, y el atajo mano a mano a Wendowski. Y antes, Wendowski, el atajo mano a mano a Rubén. ¡Puf! Ay, 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 ay. Cómo aprovechar la pelota para el Bayern Múnich para generar peligro. Esto es terrible. Se viene el Robert. Para, antes de ver el gol. Podemos analizar lo que hace Riverín, muchachos. Porque pasa muy desapercibido si siempre lo hace Riverín en esta jugada, boludo. El tipo tenía a tres defensores. El Borussia Dortmund encima. Y metió el pase caño justo para Robert. Mira. ¡Tú! Y sí, gol de Mandzukic. El de los partidos importantes. Fetejó igual en 2017. Donde también metió un gol en la final de Champions. Es increíble, ¿eh? Y vos decías que estabas solito bajo los palos. Lewandowski. Las piedras. Estos pies se la tocaba de frente. ¿Y eso? Es falta. Para mí. Se viene Royce. La tiene solo a Dante. ¡Uy! ¡No, Dante! ¡No, hermano! ¡No, Dante! ¡No! ¡Qué penal de bruto, hermano! Sí, es penal y roja, ¿eh? Mirá lo que te digo que es penal y roja. ¡Qué huevo, Gondogan, eh! ¡Ah! ¡Jumel! ¡No, no, no! ¿Cómo no la ganaron después de esta jugada, hermano? ¡No puede ser la casual! ¡Ay, tíos, boludo! ¡Qué injusta que era la narrativa con Robben hasta ese entonces, boludo! Piensen que Robben en 2010 perdió la final de Champions contra el Inter. En 2012 perdió una final de Champions contra el Chelsea en Alianz Arena. Errando un penal en el alargue. En el tiempo suplementario. En el 2010 también perdió la final del Mundial. Errando aquel mano a mano con Casillas. Y ahí estaba jugando en la final de Champions, empatando uno a uno. Y ya tuvo dos goles. Un mano a mano que la ataca al arquero y otra que en la línea se la saca al defensor. Después sabemos lo que pasó. Pero hasta ese momento, boludo, muchas cosas negativas le pasaban en las finales. ¡Uh, qué atajado! ¡Qué bien los dos, eh! ¡Nuuu! Le cortaron al Borussia. ¡Vantra Riveri! Bueno, minuto 88. Controla Riveri. Taquito, Robben. ¡Qué gol, eh! Creo que en este momento se sacó toda la mufa de encima. ¡Ah! Como la más ajusta Schumel. ¡Uf! No, no. Ese toque es mortal. Lanzamiento muy, muy largo desde el fondo. Y el que va a recibir el... Además, es Ringo. Terminó el partido. Bayern Múnich campeón de la Champions. ¡Terminado el Bayern! ¡El campeón de Europa! ¡Bayern de Múnich! Falta una jugada más que la quiero buscar. Muy buen video, eh. Bueno, perdón por la cámara en la que estaba grabada. Pero es como se consigue, muchachos. Miren esta jugada. Pechito de Leguan. Golazo. Pero no valió porque la bajó con la mano. Está terrible, boludo. Está terrible. Así la hace el Leguan. Mirá, 1 a 1, minuto 73. ¿Qué dice? ¿La bajó con la mano o no? Mirá la definición que hacía, boludo. Igual el Neuer ni se esfuerzan sacarla, eh. Pero de todas maneras... Mamita, qué definición, boludo. Esta fue la última final del Champions que jugó el Borussia Dortmund. Y veremos cómo le va el próximo 1 de junio. Deja en los comentarios resultados para la final del Champions que se viene, muchachos. Dale. Resultados de goleadores. Yo creo que ya lo dije, así que voy a decir el mismo. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 1. Gol de Bellingham, gol de Bellingham y gol de Fulcru. Ahora ustedes. Gana el Borussia Dortmund 1 a 0, gol de Royce de penal. Nah, te imaginaba, boludo, esa final. 3 a 0 gana el Madrid. Bueno, 1 a 0 el Real Madrid. 2 a 1, Borussia Dortmund, gol de Royce al 90 más 1. Pará. 2 a 1 el Dortmund. 2 a 0 el Madrid. 3 a 1 el Madrid. 3 a 1 el Dortmund salvará al fútbol Fulcru y a de Jemi. Madrid 1, Dortmund 2. 3 a 1 el Madrid, doblete de Vini, Carvajal y Sancho que descuenta. 3 a 1 gana el Madrid, dos goles de Bellingham. 2 a 0 gana el Dortmund. 2 a 0 gana el Madrid. Ok. Bueno. Todo está por verso, muchachos. Absolutamente todo. No. 1 a 0 gana el Madrid. Borussia Dortmund. 1 a 0 gana el Madrid. 3 a 0 gana el Madrid. Gracias por ver el video.